Ay, quiere media poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Ay, amarrame. Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete de gana. Y sin querer, búscame y déjame, llámame, pero no me haces besarme, júgame, amárame. Cúrame y enfermame de poco, poco a poco. Cúrame, transformame muy loco, poco a poco. Amarrame. Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llega y hasta donde me has quedado. Ignórame, ven y pierdes la razón, quiero que me negues y me mires a los ojos. Cúrame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repíteme mi nombre. Y amarrame, pero sin querer. Deja que te lleve que mañana acaba todo. Amarrame, 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 y enfermame de poco, poco a poco. Cúrame, transformame muy loco, poco a poco. Amarrame. Amarrame. Cúrame, ay, curame mi amor. Cúrame, transformame muy loco, poco a poco, poco a poco, poco a poco loco loquito. Cúrame, ay, curame, transformame muy loco, poco a poco, no me mires a los ojos, amarrame. Amarrame.